El cielo resplande Si ustedes quieren un saludo en video, mandenme un video comprando con el código gorila sovietico a mis redes sociales Importante que si ustedes quieren un control profesional pueden usar el código pato en scoffgaming para un descuento Por ultimo suscríbanse y sígueme en redes sociales en los próximos 10 segundos para que tengan la pc bomba de sus sueños Wow, es como la vida real, man ¿Qué? Si ya tienes una, para que la puedas mejorar 3 veces a lo que ya tiene de poder Vamos a comenzar Importante anuncio antes de comenzar el video hermanos No incluir las skins extras que no son personajes de Marvel sino que son skins del Fortnite pero que tienen cositas de Marvel Porque no los considero héroes ni villanos Pero aun así las voy a mencionar desde ahorita, un shoutout para todos ustedes Las queremos mucho, skins especiales Pero bueno, no están en el top Por eso hermanos quería aclarar eso antes de comenzar Y le mando un saludo a Choymine porque el comento que lo cito Deadpool pero no va a salir Pero aun así lo menciono porque lo quiero mucho Saludos Choymine Como pueden ver en el titulo hermano, skin de superhéroes y villanos Ya hay muchísimas skins y dije por qué no enlistarlas todas Y vamos a comenzar porque este es un video demasiado largo La peor skin de superhéroes y villanos en mi opinión es Doctor Doom De este nuevo pase de batalla hermanos Si ustedes vieron el video pasado sabrán que Doctor Doom no es un personaje que me inspire ánimo de usar la skin No es un personaje que yo diga así como de Ah no mames la reputa madre Doctor Doom emme el pase Es lo que siempre estaba esperando toda mi vida Que bueno que por fin se me cumplió La verdad no, nadie, nadie, nadie Absolutamente nadie En su puta vida pidió a Doctor Doom y por eso está aquí al final Porque no es una skin mala pero pues como que Nadie la pidió Es un personaje muy meh Para mi Recuerden que todos esos tops son mi opinión hermanos A continuación tenemos un personaje Que es muy chingón Es un personaje muy top Pero en la skin se lleva un puesto muy abajo Porque lo pusieron estúpidamente mamadísimo Es como el chugus, es como el big chongos Es como la gente que usa el gorila, el código gorila soviético Está tremendamente mamadísimo Y a mi no me gustan las skins que están enormes Estoy hablando de Cable, de Cable Hermanos este personaje que salió en la película de Deadpool Y estaba, estaba mamadín pero tampoco estaba tochísimo como lo pusieron en el Fortnite Y la verdad yo siento que si no estuviera así tremendamente mamado Tuviera la complexión como la de Deadpool Como la de la skin del Cap Todavía pues estaría unos rangos más arriba Pero como está estúpidamente mamadísimo Se lleva este siguiente lugar No porque la skin sea mala Sino porque está muy tocho La siguiente skin hermanos Es un personaje que tampoco me inspira Muchas ganas de usarlo No es un mal personaje Es ya opinión personal Aquaman hermanos Este hombre que puede platicar con los delfines Que llega y les dice Así que pasó pinche compita delfín Y el delfín le dice Vete a la verga Aquaman No quiero hablar contigo Me cagas Dijiste la once Y pues ya no Se empieza a lamentar la madre en idioma de pescadín Vamos a poner Aquaman Porque igual siento que está un poco mamadísimo La skin en sí me gusta Su estilo desbloqueable Igual está muy chingón Así que es una skin que está on top Yo creo que en este top hermanos No hay skin mala Simplemente las estoy ordenando De la que está menos chingona A la que está más chingona Pero ninguna de las skins en este top es mala Todas están cracks A continuación vamos a poner a Starlord Hermanos Y yo creo que tengo Sentimientos encontrados Con la skin de Starlord Cuando filtraron que iba a estar en el juego Yo dije La reputísima madre Que buen cameo Esto va a ser lo mejor Y al final me vendieron un Starlord Que no se parece Que tiene una moica De que se fue a cortar el cabello Con su primo Y se lo dejó bien culero Por favor Córtenmelo así Que me quede de la verga Le partió la madre Porque le cortó el cabello mal Entonces no sé No me inspiró Tanta confianza Esta skin Ya que la vi en la tienda Aún así la compré Pero como que Es como que Starlord en piedra Starlord región 4 Lo hubieran podido haber hecho mejor Pero bueno Es una skin que no está nada mal Aparte la mochilita está cabrona Porque cuando no teníamos A Groot como skin Pues teníamos un pequeño cameo De un llaverillo de Groot Que tenías en tu mochilita Y todos decían Ah no mames Mira la skin del Starlord Tiene al Groot Y la mochila Está muy cagado Entonces por eso ponemos A Starlord en el siguiente A continuación hermanos Vamos a hablar de otra skin Que no se parece Absolutamente nada Pero que es muy fiel A los cómics Estoy hablando de Thor La skin del buen Torcito Que una vez estuvo marrano En las películas Y ya tiene una skin marrana Ya hice ese chiste En el video anterior Pero es que ustedes Veanlo de verdad Lo tiene en pantalla La skin de Jonesy Gordo Realmente es un cameo De cuando Thor se pone gordo En Endgame Así que no sé Ustedes no me pueden decir Que no Es esa Él ya tiene sus dos estilos Pero bueno Thor lo vamos a poner aquí Porque siento que Una vez más Está estúpidamente tocho Está mamadísimo Y pues normal Thor debe de estar Estúpidamente mamado Pero no sé No me termina de convencer La skin Como les digo No hay skins malas En este top Pero bueno La vamos a poner hasta acá abajo Porque no es de mis favoritas Y siento que hay mejores A continuación hermanos Vamos a poner a un crack De la vida diaria A un hombre con un tremendo culazo A un hombre que le das una nalgada Y se te quiebra la mano Hermanos Tu puño se te hace mierda De tremendo culo Estoy hablando del Capitán América Hermanos Yo sé que ustedes estaban pensando En otras skins Puercotes Pero no Estoy hablando del culo De América Tu lo nalgueas Y se te quiebra la mano Así te tienen que hacer Un exoesqueleto Para que te puedas volver a mover Porque te hace pedazos Todo tu esqueleto Hermanos Si pues toma Y te la aviento en la cara Dame tus monedas Y muchos dijimos No mames Me agarra por sorpresa Su puta madre No tengo monedas Que chingados Mucha gente se quedó Sin la skin del Capitán América Porque a todos nos culió por sorpresa Fue algo muy random Que salió en la tienda Y que la verdad Estuvo muy chingón A continuación hermanos Vamos a entrar ya un poco Con DC Como no Vamos a incluir de todo aquí Héroes, villanos DC, Marvel Y les estoy hablando De Catwoman Así es hermanos Una skin Bastante cool Que tiene una traducción De mierda al español Gatúbela No sé A quien pito Se le ocurrió ponerle Gatúbela Apresar Apresar Pero bueno Traducciones de mierda Hay muchas en este mundo hermanos Pero bueno La skin Está bastante cool Fue de la primera oleada De DC Que salió Cuando todos dijimos Ah no mames En vez de esa mamada Hubieran sacado a la Harley Al Joker Son cosas que ya se cumplieron Y que ya se vienen próximamente Harley ya está Joker se viene Ya lo anunciaron Pero bueno A lo que quiero ir Es que en su momento Todos dijimos No mames De todos los putos personajes De DC De todos los putos Personajes de Ciudad Gótica De todos los personajes De Gotham Me pones A Catwoman La skin está bastante cool La mochila Una verdadera joyísima Tiene un gatillo ahí Con gemas en los ojos Que está bastante cool Pero cuando salió Todos nos esperábamos Algo mejor Y por eso Lo voy a poner En este puesto del top Porque siento que muchos Esperábamos ya a Harley O a otra skin Que estuviera impresionante No sé A Poison Ivy Podría ser Pero bueno Sacaron a Catwoman Y no estuvo nada mal Pero siento que Todos Absolutamente todos Esperábamos cualquier otra skin De DC Menos a Catwoman A continuación hermanos Vamos a poner A una skin Del nuevo pase de batalla Ya estamos llegando Con lo nuevo Y estoy hablando De Storm Amigos Así es Estamos hablando De este impresionante skin De cabello Blanquillo Que está en el nuevo pase Que la verdad Tiene unos estilos Bastante cool Es una skin Que se me hace De las mejores Pero no me termina De convencer O sea Como les digo En este top Todas las skins Están chingonas Pero hay unas Que si digo Así como de Ah pude haber estado Mejor Pero bueno Sin duda alguna Es una skin Muy chingona Yo siento que Tal vez Si ustedes Están dejando guiar Por como ven A los personajes En las películas Por eso tal vez No les terminan De gustar Porque estos son Un poco Más fieles A los cómics A los diseños Clásicos De los cómics Pero bueno Aún así son skins Que están bastante chingonas Pero he recibido Comentarios así como De Pato Ni se parece No mames Pues es que Estamos hablando De los cómics En el cine Con el traje amarillito Se vio un easter egg Pero realmente Todos nos recordamos Nos acordamos de Logan No ya todo puteado Y viejo Entonces Pues si Starstorm aquí Por esas razones No se me hace Tan impresionante A continuación hermanos Estamos hablando De una de las skins Ya top del pase Una de las skins Que dices Ah la puta madre Esta si Esta muy chingona En cuanto la desbloqueaste La pones La usas dos días Y ya después La dejas de usar Porque desbloqueaste Algo más chingón O porque ya no te terminó De convencer Pero es una skin Muy chingona Y estoy hablando De She-Hulk De She-Hulk Eh bueno Traducciones de mierda Hermanos Eh pero es una skin Bastante cool La verdad Los dos estilos Que tiene Están super chingones El primer estilo Donde es una persona normal Me recuerda A una skin Que ya había salido En un pase de batalla Anterior Pero aún así Esta es como la versión Tuneada Como la versión mejorada Como que la versión Que ya se inyectó Que tiene unas cuantas operaciones Porque se ve Más ricapito Entonces pues si La tenemos en este top Porque la verdad Esta bastante cool Los dos estilos Son una chingonería Y aparte Los podemos desbloquear Desde tempranito Haciendo sus respectivos retos A continuación hermanos Vamos a hablar De ya un capo De DC Y aquí tiene dos skins Diferentes Que siento que no era necesario Pudieron haberlo puesto En un mismo puto estilo Pero bueno A Epic le gusta Vendernos cosas por separado Uy Mucho dinero Estoy hablando De Batman Eh hermanos Yo sé que muchos Estaban esperando Que estuviera tal vez En un puesto alto Y está en un puesto alto Les digo No hay skins malas aquí Pero sin duda alguna Batman Sus dos estilos Estuvieron de huevísimos El estilo de Dark Knight Y el estilo Que era más como de caricatura Son una verdadera joyísima Y se merecía ya Uno de los puestos altos Yo sé que dice Pato faltan un chingo de skins Pero bueno Es de unos puestos altos Porque hay un putero de skins Así que vamos a continuar A continuación hermanos Tenemos uno de los personajes Más hilarantes De los cómics Y de las películas Tenemos este hijo De la chingada Que se culió A todo el universo De Marvel Hay un cómic Donde se hace mierda Absolutamente a todos Y hay mil variaciones De él Estoy hablando De Deadpool Hermanos Si ustedes no lo sabían También hay un Pandapool Hay de todo Es como el multiverso De los Spiderman Pero de Deadpool Hay un mundo entero De Deadpool Y la verdad Es un personaje Bastante cagado Que los estilos Que le pusieron en el juego Son una verdadera joyísima Y que sin duda alguna Se merecía un puesto top En este top ¿Entienden? Top, top Un puesto top Del top Que está hasta arriba Del top Pero bueno Estamos hablando de Deadpool Hermanos Grandísima skin Que se mereció un puesto alto A continuación hermanos Estamos hablando de Domino Un personaje que salió En esta trifecta De personajes Que fue Cable Domino Y Psylocke La verdad Es una skin Bastante cool Es la favorita De muchos de mis amigos Está bastante sencilla Y creo que eso le agrega Todavía más toque Que aparte de que está sencilla Es una skin Que puedes usar Bastante constante Y sigue estando chingona Por eso tenemos a Domino En el siguiente puesto A continuación hermanos Tenemos a uno de los personajes Más cagados De las películas Estoy hablando de Groot Hermanos Ya había hecho el chiste En el video anterior Pero es que como no amar a Groot Si en todas sus etapas De su vida Es una verga Cuando es grande Nos enseña el valor De la amistad Nos enseña Que se sacrifica Por sus amigos Porque es una verga El Groot Entonces Después Cuando es adolescente Nos enseña Que te tiene que valer pito Lo que te diga Star-Lord Que Star-Lord Es un pendejo Y cuando es niño Te enseña Que te tienes que divertir Y te tiene que valer Madre todo Así que es un personaje Que me agrada muchísimo Y se merece un puesto De hasta arriba del top Porque es una chingonería Groot te manda un saludo Yo sé que solo me vas a decir Yo soy Groot Yo sé que eres Groot Pero te mando un abrazo hermano A continuación hermanos Tenemos a Psylocke Una de las skins Que salió nuevamente Con la trifecta de Deadpool Y que la verdad Está bastante chingona La serie de X-Force Me gustó bastante Es una verdadera chingonería Y todas las skins De ese top La verdad me gustaron Excepto Cable Porque Cable está mamadísimo Vete a la verga Cable Si me estás viendo Ah mamoncita Pero bueno No viajes en el tiempo Y me rompas mi puta madre Era una broma Es una skin que está Bastante cool La mochila igual Está impresionante Y ni se diga El pico Traía un pico Que parece Más una espada de Halo Pero sin duda alguna Es una verdadera joyísima X-Lock en nuestro siguiente puesto A continuación hermanos Ya volvemos al pase nuevo A una verdadera chingonería De skin Estaba hablándoles de Mystique Que tiene unos estilos Bastante perros Sin duda alguna Mystique En este pase Me sorprendió Está muy chingona la skin Ya viéndola bien in game Me gustó más De lo que mencioné En el video anterior Sin duda alguna Es una chingonería Mystique Te mando un beso Te mando un abrazo Donde quiera que estés Y pues si Incluso piénsenlo Mystique si quisiera Se podría convertir En Lana Rhodes Se puede convertir En quien ella quiera Podría estar Mamadísimo Como el gorila soviético Se podría transformar En pato Se podría transformar En drip Estás enfermo Bruce Wayne Se podría transformar En Lana Rhodes ¿Qué más quieren hermanos? Mystique en nuestro siguiente Puesto del pase A continuación hermanos De exclusiva Yo espero que ahorita Que salió este pase Y está todo el auge De Marvel Vuelvan a salir Esas skins clásicas Porque de verdad Que si no la tienes hermano ¿Qué haces en este mundo? Tiene dos estilos Pelirrojo y rubia Y es una verdadera Chingonería de skin Es más Me la voy a poner En cuanto termine De grabar este video Y la voy a sacar A pasear ¿Por qué no? El poder está en el traje Gran skin Que de verdad Espero que vuelva a salir Y que la puedan comprar Porque es una chingonería Y obviamente la van a comprar Con el código Gorila Soviético Para terminar hermanos Vamos a poner Tres skins En un mismo puesto Dos porque no han salido Pero ya se anunciaron Entonces aún así Hay que incluirlas Porque yo sé que muchos Van a comentar ¡Ey, ey, ey! Anunciaron esta Y no la pusiste No ha salido Pero ya se vio La pudiste haber puesto Hijo de tu puta madre Toma Para que dejes de llorar A weonao Ok Por eso no Lo voy a poner de una vez Hermano pequeño Que trolea Vamos a poner en el mismo puesto Ya en el segundo lugar A Harley Quinn A Joker Y a Poison Ivy Que van a estar saliendo Próximamente en noviembre No sé para qué ratas Ya las anunciaron Es como si yo te digo Así como de Mira, se va a venir Lo mejor del puto mundo Pero te vas a tener Que esperar tres meses Hermano Trágate tres meses De aquí a que salgan Pero ya te lo estoy anunciando Cuando se trata de jueguitos Si está bien anunciarlos Desde antes Pero wey ¿Por qué putas me anuncias Una skin que está chingona Y que no voy a poder tener Hasta dentro de tres meses? No me la chupes Pero bueno Tenemos a Harley Quinn Que es de las favoritas De la audiencia Tenía que estar en este top Tenemos a Joker Y a Poison Ivy Que no han salido En el segundo lugar En el primer lugar Yo sé que todos están diciendo Pato, faltan dos skins Que puta madre Aquí empataron dos skins Y empataron por el simple hecho De que les rindo tributo Porque son grandes cracks Y están muertos en el cine Estoy hablando De Wolverine Logan Y de Iron Man Top de tops Número uno ¿Por qué? Porque están muertos Les rendimos tributo Con este video Son personajes de culto Logan es el mejor puto héroe Que he visto en el cine Es una chingonería La última película Logan Se la recomiendo mucho No te dejaban entrar al cine Si no es mayor de edad Así que aprovechen Que ya la pueden ver Porque es una de las joyas De Marvel Que mejor Han realizado Así que me encanta Esa película Y lamentablemente Están muertos Wolverine y Logan Así que por eso Los pongo en este puesto Porque son cracks Son skins que están Super chingonas Y les estoy rindiendo tributo A dos grandes héroes De Marvel Que ya no están con nosotros F en el chat F para el Iron Man F para el Wolverine Y espero que les haya gustado Este top hermanos Yo sé que es un video Un poco largo Pero no mamen Son un chingo de skins Uy Ni salió Spider-Man Tenía que durar Lo que tenía que durar Espero que les haya gustado Este video Que se le han pasado poca madre Siempre es un gusto Comentar para ustedes Si no tienen amigos Pato es su amigo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Bye Peace Bye Gracias por ver el video.